Buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends En la serie de Road to Platinum desde un ranked Vamos a jugar nuestra segunda partida Estoy de dúo con Renekton, como en la partida anterior Y nada, en esta partida vamos Jungler con Lee Sin Vamos a ver que tal después del nerf, aunque ya ha pasado un poco de tiempo Simplemente el nerf lo que hace es que no puedas tener tanto escape Como antes Uy, están invadiendo ya No, ya se han pillado Bueno, no es muy worth tampoco la first loot ahora Tendrían que cambiar eso porque antes se peleaba un montón por la first loot ahora Si te la pillas No te da ni unas botas Ya, ya, es patético Bueno, vamos a ver aquí el Riven Ziggs está en su... su lo No me voy a pillar el farol porque tras el último parche nerfearon el farol bastante Así que voy a ir a por el lagarto Sí, sí, sí Antes... Antes estaba broken Te la pillabas y... Uy Uy, le quito un montón, eh Le quito un montonazo a este A nivel 2 la mato A nivel 2 la mato También me quita a mí, pero guau No tengo que ir Me destroza a nivel 1 Tengo que subir al 2 Si no... Bájate LOL un poco Vale Para que si no se dobla Sabes Yo ahora cuando vuelvas Aunque haré seguramente Nivel 1 me ha pelado Hombre, es Riven Ya, ya Ahora nivel 2 puedes Nivel 2 Sí, cuando pille las skills ya sí Pero uff Fairblood de bot Buena Lo han tenido que hacer bien porque mira que Vayne no... Sí, Vayne y Fidel En el Glee no son muy buenos Y contra Luciani 3 que es counter básicamente de cada uno Ya Lo han tenido que hacer muy bien Tienes los dos summoners, ¿no? Esta... Yo... Yo... Hemos tirado Nivel los dos Vale, el Jarvan está en mi Creo que le van a banquear otra vez A 6 Voy a ir ¿Ves? Sí, sí Pero la Riven no está Tampoco Míralo Yo aquí falla bastante Form Yep Otro Bueno, era bastante obvio Que iba a volver Si lo anterior lo ha hecho gastar flag pues El otro no ha sabido verlo tampoco Ya está No Pero si juegas seguro El Ziggs no tendría que tener ningún problema Está metido en el Might Buen visto Me he metido un Ward A nivel ya Vamos a pegar daño Y un Ward Para saltar Ahora ya no No se usa el item El item de los wards Lee porque no No es como antes Que la W Era mejor Ahora te quita La energía Y ya está Está muerta Bueno Uf Y yo porque subí de nivel Si no Sí, sí Lo he visto Esto me está haciendo counter jungla En serio En serio Me la voy a jugar Puede que muera Pero necesito No, Harman está abajo Necesito nivel Porque me saca Medio nivel Más o menos Me saca Vale Vale, yo ya estoy recuperado En top Con eso Me quita mucho a Riven No Muchísimo Ahí le ganaba por los Minis Por los Minis Le he ganado Si no Me pegaba una paliza Más o menos 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 Ahora voy Después Este tiene Flash El Phantom Este Tiene Flash Sí, Flash Bueno, pero si te va a por ti Le sacas un nivel Y tienes daño O sea, tienes vida, que diga Si, ahora si que aguanto más Bueno, a ver si gasta skin Vale, voy, voy Meto un S Bueno Está bien Y metí igual la W en el Minion Porque en ti, no Me quedaría por detrás, si, no No me cunde Tienes al Garvan Cuidado, no tienes ulti No se pira ese Está, eh No puedo ir, no puedo ir Bueno, a mi me pelan, verdad Te ha pegado una opción Una pasiva Uy, estoy yendo Es que la pasiva esa Y la Q, sabes, 10% Es que es muchísimo Ya, eso lo han bufado Y flipas Voy a pillar las fotos antes que esto Se ha pillado tres Dorans Ya, ya, ya Si, ya lo he visto A la segunda Y he dicho No sé, será mal Mal build para mi Pero Él sabrá Mejor quiere sustain Y no le llega para algo más No sé Bueno, esperemos que vuelva pronto No creo que No, va a 1-0 No creo Que sea nada más Que un DC Y si no, pues nada Se intenta Claro 4-5 Que en verdad se podría Lo malo es que no llevamos campeones Que son muy buenos El late tú y yo Con 4-5 Bueno, tenemos un Ziggs Si, el Ziggs es bueno Llevo bastante en minions En verdad Está bien Si Voy a darle el blue Más que la Nivea Voy a darle el blue Y voy para abajo O algo Si, hay que ir a bot Porque Hasta que no vuelva a eso 4 Dorans Se está comprando la Riven Doll Pero esto que es Si no viene pronto este Me lo voy a llevar No, pero cuantas fadas de Doran No tiene mucho sentido Pero Puedo vivir con esta vida Tengo la mitad Puedo meterle un kick Puedo meterle Bueno, si Si tanqueas tú la torre Vale Está Bueno Está el Jarvan Podemos darle Si Vale Jal ¿Lol? ¡HOLLO! ¿Ese bug? Jajaja LOL 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 Que falso Estuneo y ha vuelto para atrás Ya, ya, ya Rito, please No tengo la ulti Por echar a Nibia Por echar a Nibia Riven no ha tirado flash aún No he intentado hacer nada No sé Tengo el Lizard ya A ver si se compra otra espada de Doran, ¿no? Para Riven No, no va a hacer nada el Tix ahí Porque está busheado seguramente tendrán un ward No, no es bueno Riven mid Busheada Busheada por ahí Si se te fusione Y ahora me acerca Vale, están Wow Que buena Que buena No se han hecho Voy a diviar ahí Eh, mira, si El Jarvan tenía red, ¿no? Antes Oh Ahí está Cuidado, Tix Jarvan Pues no lo sé Pero en teoría Voy a curarme un poco Voy a... ¿Te vienes, te vienes por aquí? Sí, sí, sí Estoy planteando Uy, pero no se va para aquí Se va para nuestra jungla Da igual Oh, la ha pillado No la va a hacer No la he hecho, creo No, pues no Da igual No sabe por dónde ha tirado Bueno, en general vamos 7-2 Hemos tirado dos torres Como he dicho en el anterior vídeo Objetivos Es mejor que... Que kills Sí, pero tiene huevo ¿Tiene huevo? Sí Es que va a hacer flash ahí, pero... Ese podemos matarle, eh Perfectamente ¿Tú tienes un kick? No En 10 ¿La divio o qué a esa? Esta, esta, esta Vale, ya no tiene huevo No tiene huevo ni nada Ni fea Por un segundo Un segundo la R No puedo matarla, es lo malo A ver Buah, se ha quedado un hit Buena Me voy Me he ido de ahí No sé ni cómo La voz también ha ganado O sea Voy de arme defensa Ya que tenemos A Vayne y Ziggs Que serán los que tengan daño Yo tengo que ir a defensa Después del Lizard Y Ziggs también tendrá daño Así que Es lo ideal El siguiente en comprarme Será la capa solar Randuin Bueno Si te vienes para Drake Voy Voy porque ganame minions Creo ahí Puseando Sí Sí, además que no tienes torre Así que Ganame minions Ahí va Ahí va Ahí va ¿Cómo estás Jarvan? Tengo ulti en 35 Yo Te vienes para ellos Mejor Sí Bueno No sé si esto estará guardiado Si vienen puedo ir hacia ellos Vale Ahora aguanto hasta donde tengo Para solar Esta no tiene huevo Ni GA No tiene GA ni huevo Vale Aquí detrás Está muerta Voy, voy por detrás Vale Le he dado al negro Ah, he fallado eso Bueno Está bien He flasheado simplemente No, yo no estoy Yo no puedo ir Estoy super lobo Ops Si se ha vuelto loco Está muerto Bueno No sé por qué ha hecho eso No sé si pensabemos Podría hacer un insta también Puede ser Está haciendo más tanque aún Creo Si Tenemos daño Eso ahora en el equipo Sí Bueno Pues He echado al Jarvan De la teamfight Esa porque me ha metido el combo Y yo he tirado un flash Y se ha quedado detrás Sabes Ya he tenido que Que pasar todo Toda la pared esta Está bien El Ziggs ha vuelto loco ¿Dónde se ha metido? Bueno, no pasa nada Tenemos muchísima ventaja Ahora mismo De torres Drake Que por cierto Le hemos matado 20-10 Hazte Hazte eso si quieres O no Ya no Sí Pero tardaré bastante En hacérmelo Normal Está aquí, eh Bueno, se la acaba de dar No, no, ya no Ya no Uy, me sube Yo voy después De darle el blow Claro Tengo el 10-5 Si no sube la Nibia Podemos, eh Dos contra dos Ahora mismo a mí Sí, de sobra De sobra Yo tengo Tengo vida y tal Vale, le he robado al gordo Si te vienes para mí Está muerto Vale Tengo red, eh Vale Está muerta Vale Vamos a ver Si podemos tirar Dos han hecho Al Thresh Está bien Es que no No tiene más Si puedo aquí aguantar Hasta que los nuestros Vale Torre de frío Vale Si hacemos algo Esa Nibia es muy 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 Loja, eh Ya ¿Tiene huevo? Está muerta Está muerta Ahí Y torre Estamos Los Snowballs Vamos a botar, eh No, no No, no Han vaciado Hoy no está ahí Uy, el Ziggs Cuidado, Ziggs Vámonos Esto es Harman Ya, ya, ya Pero es que no sé ahora Cómo sacar a este tío De aquí Vale Vamos a por este Buah, el Ziggs Es que está en peligro Puedo ir, eh No está bien Ziggs Igual Vale, se la ha cargado Ya estás, eh Buenísima Se va a quedar Necesito 200 Fíjate, gordo Se da 60 Sí, 60 70 Confiarme esto Me he comprado el Mercurio Porque no me he pillado el Golem No me he pillado este Golem Que me da Anti-CC Me da tenacidad Y el Mercurio Sí que me da tenacidad Para el CC Que me haga el enemigo Ya sea Nibia con la ulti Y la Q Y la Riven Todos En general Todos Menos el Lucian Ahí tienen todos Vale, estoy ahí Se le queda un hit Debería ir a top mejor 2x1 No, worth O sea O sea O sea, se ha tirado un flash El Fidel Para meterle el stun Ahí El fear O sea, lo cargas uno contra uno En serio No me tiene el Zonia ya No, no No, no 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 está montando Cuidado Fidel, cuidado Vale Se salva, se salva Si, podríamos ir a hacer No short O forzar Cosas fuertes Como inhibidor Y esto Porque la diferencia De Golka Entre los dos equipos Ahora mismo Es muy grande Más que nada Todos estamos Fed Menos el Fidel No, pero el Fidel También Tiene ítem Y varios assist Va muy bien Oh Pues nada Surrender No tenían nada que hacer Ya Pues nada Aquí vemos Dos wins Cero losses Las placement Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Que me lo hagáis a ver Si os ha gustado Y nada Nos vemos en la próxima Adiós